en este vídeo vamos a verificar cómo podemos visualizar el estatus de los dispositivos del panel de alarma directamente en la aplicación de HiProConnect recordando la aplicación tiene su integración directamente con la página de syscom es por esto que es necesario ingresar con nuestros datos de distribuidor para poder acceder a nuestra cuenta de HiProConnect al momento de ingresar nuestros datos en dentro de nuestro panel aparece la opción para ingresar a HiProConnect una vez dentro de la plataforma podemos verificar los sitios que tenemos y los dispositivos que tenemos agregados a la cuenta como podemos visualizar hay diferentes equipos en diferentes cuentas si vamos al apartado de monitorización del estado y entramos a la opción de estados de salud vamos a poder visualizar el estado de los diferentes equipos específicamente en los equipos de alarma podemos visualizar los siguientes datos aquí contamos con dos paneles con diferentes dispositivos y diferentes características en el primero podemos visualizar que está en línea su estado de red este no cuenta con una batería de respaldo por lo cual nos indica que está sin batería y solamente está conectado por medio de cable ethernet no tiene ni sim de datos ni no tiene tampoco la red wifi activa caso contrario que tenemos en el segundo panel ese también se encuentra en línea tiene el 100% de su batería de respaldo tienen la conexión por sim de datos tienen la conexión por wifi y la conexión por cable de ethernet y esto mismo lo podemos visualizar de las zonas y los dispositivos periféricos que tiene agregados en el primero solamente vemos una zona su batería está correcta y su señal está correcta podemos ver también una sirena en la cual su batería está correcta y su señal es fuerte en el siguiente panel podemos ver que hay un detalle dentro de la zona está correcta su batería su señal es media pero ha sido manipulada este sensor y de igual manera podemos ver el sensor magnético que su batería normal y su señal también es media este equipo tiene una cámara agregada está en línea y también tiene un teclado en el cual su batería es normal y su señal es media esto puede deberse a la distancia de los sensores es una manera muy rápida y sencilla de conocer cómo están los dispositivos que están agregados al panel de alarma y esto es de mucha utilidad para una visualización y monitoreo rápido